Un terremoto con magnitud de 6,5 ha afotado la zona de Fukushima en Japón, que sigue padeciendo las consecuencias del desastre nuclear causado por un tsunami en el 2011. Ha sido emitida una alerta de tsunami, según informó la agencia AP. El epicentro del sismo, que se produjo a las 4.22, hora local, se encuentra en el Pacífico a unos 130 kilómetros de la localidad de Nami, a 13 kilómetros de profundidad. Temblores de magnitud de 4 se sintieron en 24 perfecturas. El personal de la sindiestrada central Fukushima 1 ha sido evacuado, según informó la compañía operadora TEPCO. Unos 12.000 residentes de la prefectura de Iguate han recibido recomendaciones de evacuación de las autoridades locales ante la esperada ola, que según la agencia meteorológica de Japón, tendrá un metro de altitud, pero podría ser más alta. Se activó el sistema de alerta nacional, y mensajes con alerta de tsunami han sido enviados a todos los celulares. El desastre nuclear en la planta de Fukushima, provocado por el terremoto y el posterior tsunami en marzo de 2011, se ha convertido en la mayor catástrofe nuclear de la historia después de la que se produjo en la central nuclear de Chernobyl. Enormes cantidades de sustancias radiactivas se fugaron a la atmósfera y al océano y centenares de miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares.